¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia? Y es fundamental entenderlos como sujetos del derecho y en ese sentido que participen y se integren y tratar de entre todos los actores locales brindarle una vejez digna. Imagino que para el Ministerio tener las instituciones que se articulen en las ciudades debe ser una fortaleza también. No, definitivamente aquí con UNI3 hemos podido trabajar mucho y bien, no es la primera experiencia de trabajo que tenemos con ellos. Y uno queda a la vista expuesto el trabajo que vienen desarrollando porque en esta instancia convocaron a la municipalidad y a dos clubes deportivos aquí de la localidad para hacer frente a este proyecto y tener una convocatoria. Entiendo yo, estamos en el orden de los 90 adultos mayores que están inscritos. ¿En qué otras localidades de la provincia o en cuántas aproximadamente se da este programa? Nosotros con este programa estamos llegando a todo el territorio provincial. Sin ir más lejos, ayer estuvimos en Arroyito haciendo esta misma actividad y tenemos diseminado este programa, diría, en todo el territorio provincial. Muy contentos sobre todo por la respuesta positiva que tuvimos de nuestra comunidad. A los medios, invalorable el aporte que hicieron a todo esto. Sinceramente, mi agradecimiento, esto lo estamos haciendo por los adultos mayores, que realmente necesitan un espacio para seguir creciendo como personas. Y con esto que tanta gente ya se sumó, hay muchísimos inscritos, ya están prácticamente todos los talleres llenos. Sí, están todos los talleres llenos, la gente muy bien predispuesta y en general hemos tenido así una muy buena repercusión. Gracias a los medios también y a usted personalmente.